Entre el 22 y el 26 de julio se llevó a cabo la Semana de la Juventud en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. Una variada programación hizo parte de esta Semana de Integración y de Fomento a las potencialidades de la población joven de esta zona del municipio. Con un equipo interdisciplinario muy importante de acá de la Oficina de Juventud y la Plataforma de Juventud, acompañados también del colectivo Fibonacción y otros jóvenes artistas y conocidos que querían hacer parte y trabajar en esta linda labor por los niños y los jóvenes del Magdalena, celebrando la Semana de la Juventud. Como les decía, en este equipo teníamos muchos artistas, entre ellos teníamos muralistas llevados también desde Medellín. El grupo de C8 Hip Hop que ya nos había visitado acá a Sonsone nos acompaña al Magdalena a hacer esta misma labor. Se hicieron aproximadamente unos 10 murales en los tres corregimientos. También tuvimos toda la parte de los talleres, talleres donde también aprendían toda la parte del arte. Nos enfocamos mucho esta vez en el arte porque a veces no nos fijamos de que eso es como lo que más le llama la atención y en lo que más se enfocan los niños y los jóvenes y mediante eso es que se exploran y se dan cuenta de cuáles son sus verdaderos talentos o sus profesiones. Entonces esa parte fue muy importante. También tuvimos la parte, digámoslo así, de conciertos de cierre, donde se hacía el intercambio cultural o lo que nosotros llamamos el Invasion Fest, donde los chicos de acá de Sonsone llevaban una banda y llevaban diferentes puntos artísticos de baile, de canto y otras muestras para compartir con ellos y que ellos nos compartieran a nosotros sus talentos. También en la parte de la Invasion Fest estaba compuesta por varios puntos, uno de ellos era el taller ambiental que trataba sobre los sentidos y sobre todo lo que hace parte de la naturaleza. Entonces por medio de los sentidos ellos se daban cuenta cuál era la importancia, la verdadera importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Esta Semana de la Juventud, adicional al equipo interdisciplinario que se desplazó desde la cabecera municipal, contó con la vinculación de diferentes entidades del orden regional. Tuvimos alianzas muy importantes como lo fue el apoyo de Johan Escobar desde Pro de Paz que estuvo en San Miguel y en La Danta haciendo colombiados y haciendo talleres también formativos. También tuvimos la presencia del PDP que habla mucho de esa entidad, habla mucho de lo que es la política pública de juventud y nos quiso apoyar en esa parte para que en el momento de que llegara ya nuestra política terminada ellos la pudieran entender, la supieran aplicar y supieran defender pues como esos derechos y eso que es para lo que sirve la política. Con estas actividades se logró impactar alrededor de mil jóvenes, los cuales se esperan seguir vinculando a los diferentes programas y proyectos que desde la oficina y la plataforma de juventud se vienen ejecutando a nivel municipal.